¡Qué vitalismo! ¡No! 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 ¡Qué vitalismo! ¡No! 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 La economía del grado se terminó El dinero no sirve, se quedó Destruimos las armas, se armaron las guerras Pero el mundo se llena de heridas Repartimos las casas, trabimos la tierra Y sentimos una enorme alegría La décora de la pobreza se terminó Ahora comparte el que tiene, con el que no Y de los gobernó por ellos Empieza el reparto que va a combatir la injusticia Lo haría presente, el pobre ha quedado recordado De la pobreza ángelos El cariño de recortar la justicia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!